Hola amigos y bienvenidos a mi primer video de Lupiendo con Antón, hoy historia breve de México parte 1 Todo comenzó cuando los primeros pobladores de México viajaron desde Asia Oriental por el estrecho de Bering, perdón, hacia el actual territorio de México La primera civilización en florecer en territorio mexicano fueron los Olmecas desde el año 1200 a.C. Con el paso del tiempo fueron floreciendo Toltecas, Mexicas, mejor conocidos como Aztecas, Zapotecas y Mayas Estos últimos desarrollaron grandes conocimientos sobre matemáticas y astrología y no solo se extendieron por el territorio mexicano Sino también por los territorios de Guatemala, Belice y Honduras Todo estaba muy bien hasta que en 1519 arribaron tropas españolas llenadas con una fiebre de oro y de plata dirigidas por este hombre, Hernán Cortés Haciendo la conquista de México, básicamente fue aniquilando todas las civilizaciones que se iba encontrando Este proceso fue tan complejo que podríamos hacer un video completo de la conquista de México Este sangriento periodo terminó en 1521 con la caída de México Tenochtitlán Hubo muchos factores que hicieron que los españoles ganaran Y es que tenían mejores armas, además que tenían caballos Y también trajeron la viruela, lo que mató a gran población indígena Dando paso a un nuevo periodo de la historia, la Nueva España, el Virreinato de la Nueva España Este abarcó no solo territorio mexicano, sino también Florida, Cuba y las Islas Filipinas Este periodo destacó por la desigualdad económica y social, así como la esclavitud Un grupo de valientes hombres a principios del siglo XIX Encabezaron un movimiento para derrocar al imperio español en México La independencia Originalmente se pensaba para octubre de 1810 Pero tuvo que ser adelantada ya que fueron descubiertos por los españoles En la madrugada del 16 de septiembre de 1810 Con el famoso grito de Dolores en la ciudad de Dolores, Hidalgo Fue el inicio de una sangrienta guerra que duró 11 años Que terminó con distintos factores como La firma del acta de independencia El tratado de Córdoba Y el abrazo de Acate... No sé cómo demonios se dice Pero, espero que les haya gustado el video Y, por favor, suscríbete Y comenta Y dale like a este video Vea la segunda parte de este video Y, por favor, suscríbete